Y la idea es que podamos debatir el tema de Colombia y también más allá. Es decir, en la situación actual de la coyuntura que realmente nos quema a los latinoamericanos, hay que debatir qué hacer. Y se supone que en ese foro tendremos muchos aportes de las compañeras y compañeros para pensarlo. Espero que todos los que nos asistan virtualmente puedan aprovechar, disfrutar y que por favor me avisen si acaso no se escuchan. Bueno, empezamos entonces con la primera mesa. Modero yo, Marina Machado Góveda, y participan Augusto Castro Carpio, que es del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Perú. Carolina Jiménez, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, en Colombia. Y Roberto Osvaldo López, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador. También tenemos aquí a Miguel Concha, del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias. El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria. ¿Empezamos entonces? ¿Prefieren alguna orden o empezamos por Augusto? Dime, Fray. ¿Lo ponemos? Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces empezamos por Augusto Castro Carpio, por favor. Buenos días, soy Augusto Castro. Claro, fui director de un centro de investigaciones, pero soy miembro del Departamento de Ciencias Sociales, de la Especialidad de Sociología, en la misma facultad, en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Entonces voy a trabajar y voy a participar, fui parte del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvo en el Perú en el año 2000, en el 2001 al 2003. Entonces, en ese sentido, el largo proceso de construir la paz del caso peruano. Creo que eso puede ser algo de referencia para las experiencias de Colombia, en particular en este momento. Hablar de paz en América Latina no resulta algo ocioso ni superficial. Todo lo contrario pasa por ser uno de los temas de fondo. Nos gustaría desarrollar cuatro ideas que puedan aportar a este debate en torno a la paz en nuestro continente. Una precisión de la noción, cuando nos referimos a la paz. Una mirada a América Latina y el desarrollo de la violencia y la guerra. El caso del conflicto interno en el Perú y los esfuerzos por construir la paz en el Perú. Sobre la noción de paz. Utilizaremos el viejo sentido semántico de la palabra paz, es decir, pax, para comprender mejor lo que queremos expresar. La pax romana significaba el sometimiento del vencido. La pax implicaba que sobre la derrota del vencido se erguía el poder absoluto del vencedor. Muchas veces, por no decir la totalidad de las veces, el poder del vencedor redujo a esclavitud o servidumbre a los pueblos conquistados por la fuerza. En pocas palabras, muchas veces se aceptó la paz, la pax, como un cese del conflicto o del fuego, pero nunca significó realmente una nueva perspectiva. Lo que queremos expresar con la idea de paz está más vinculado con la semántica de la palabra concordia. La palabra concordia significa establecer, establecer o llegar a un acuerdo entre las partes. No tiene nada que ver con la idea de sometimiento. Conviene recordar que con acuerdo, concordia, expresa una relación profunda que va desde adentro, desde el corazón. Cordar es corazón, ¿no? En pocas palabras, la paz a la que nos referimos supone una forma de acuerdo entre las partes que han estado en conflicto y apunta a una nueva relación social y política. Por ejemplo, se decía, ¿no? Hay que pacificar a los indios. Eso no era hacer paz con los indios, eso era meterle bala a los indios. Eso fue la conquista, ¿no? Resulta importante comprender cuál ha sido la situación de América Latina en estas décadas en torno a la violencia y a la guerra. Conviene además contar con una mirada global y situacional... Perdón, estoy pasando al segundo punto, violencia y guerra en América Latina. Conviene además contar con una mirada global y situacional de la violencia en nuestra región. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la situación de América Latina empieza a declinar y empobrecerse. Las expectativas de desarrollo y de industrialización de muchos sectores sociales y en muchos países se ven reducidas de manera radical. La pobreza acompaña a este proceso de manera sistemática. Una suerte de ausencia de perspectivas y de salidas políticas reina en la región y se buscan cambios radicales y revolucionarios en algunos sectores como formas de responder a la práctica del poder en la región y del poder en cada país. Basta recordar la cantidad de movimientos revolucionarios y guerrilleros que aparecen en toda la región y en la misma época. Ahora, ustedes pasen un peinado de América Latina, es impresionante. Podrían, utilizando la metodología de Durfheim, considerarse hechos sociales que cumplen todas sus características de exterioridad, imposición y extensión. Así, la multitud de movimientos que surgen de manera violenta expresan una realidad que es no necesitar estudiar y comprender. La violencia, desde mi punto de vista, no se justifica, pero puede y debe ser explicada. Se trata de una perspectiva política que justificó la violencia, si es revolucionaria, con el objetivo de construir sociedades más justas e igualitarias. Pero esto hay toda una discusión. Desde Santo Tomás, si era legítimo tirar abajo al príncipe, ¿no? Entonces, no digo necesariamente no, pero hay casos excepcionales. Lo que sabemos es que la violencia ejercida por los grupos guerrilleros de diferente orientación política no ha resuelto los problemas que buscaban resolver. En la gran mayoría de los casos, la población sufrió con el desarrollo de los conflictos y en buena cuenta se empobreció mucho más. No hay zona que haya vivido la experiencia de la violencia y de la guerra que pueda señalar que vive en mejores condiciones. Lamentablemente, la forma de enfrentar a las guerrillas utilizó el sentido de la paz romana, pensando que se podían acabar para siempre las formas que buscaban destruir violentamente el Estado, sin apreciar que las razones de fondo seguían presentes. La derrota de las guerrillas no ha significado una nueva visión en la condición y en el desarrollo de los países latinoamericanos. No hay una perspectiva de nuevo acuerdo y de desarrollo social. El conflicto armado en el Perú. En el Perú, como en varios países latinoamericanos, se ha vivido con bastante intensidad muchas de las cosas que hemos descrito en la parte anterior. La violencia y la organización de la lucha armada empezó en los inicios de los años 60 con el Ejército de Liberación Nacional. Siguió la experiencia guerrillera del movimiento izquierdo revolucionario hacia 1965 y con aisladas acciones armadas en manos de pequeños grupos políticos militares que se conocieron como vanguardias revolucionarias políticos militares precisamente. Los movimientos más importantes se gestaron a fines de los años 70 en la irrupción del grupo maoísta Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaro, el MRTA, que se desplegaron en toda la década de los años 80 e incluso se mantuvieron en los años 90. En el caso de Sendero Luminoso fueron 13 años de guerra con pérdidas muy graves de vidas humanas, 70.000 muertos, es lo que ha hecho la Comisión de la Verdad, infraestructura, desplazamientos y violaciones de todo tipo a los derechos humanos por parte de la organización maoísta que utilizó de manera sistemática la práctica del terror. No todas las guerrillas han sido terroristas también, eso hay que aclarar. La derrota del senderismo, pero esta sí, la derrota del senderismo se produjo por la emergencia de sectores del campesinado y urbano populares que recusaron su brutal práctica política. Podríamos decir que no fue el Estado el que derrotó a Sendero sino a la gente. En el caso del MRTA su impacto fue mucho menor y su práctica fue rápidamente derrotada por el Estado. Las víctimas del sendero luminoso son el 54% de los muertos y del MRTA el 1.5%. Es una diferencia abismal. El MRTA no cometió la cantidad de crímenes del senderismo, pero utilizó el secuestro como arma política y de financiamiento. Pero también fue neutralizada. El impacto central en el Perú ha sido el que dejó Sendero Luminoso. Las zonas donde el movimiento senderista nació en los departamentos de Ayacucho, Huancabelica y Acurímac, en el centro del país, son hoy en día tan pobres como lo fueron cuando se levantó el senderismo. Pero las zonas de su desarrollo del senderismo, digamos, fueron mucho más que estas zonas. El repudio de la práctica del terror usada por el senderismo está en todo el país y se mantiene aún hoy a 20 años de su derrota. Las formas utilizadas por el terrorismo y su impacto en la conciencia de la sociedad peruana la han afectado profundamente. Habría que señalar que algunos remanentes del senderismo se mantuvieron en algunas regiones aisladas del país, en el valle de Ría, Purímac, el N y el Mantaro, si no me equivoco. Se llamó Partido Comunista Sendero Rojo, en una pequeña fracción. Pero si bien su impacto ha sido considerablemente menor y muy pequeño, ha sido motivo de utilización por parte de algunos sectores políticos, sobre todo a la derecha. En el Perú se terruquea. A la opositor, que es de izquierda, terruco. La respuesta del Estado no fue tampoco la adecuada. Si bien el Estado no declaró la guerra, las violaciones a los derechos humanos fueron tan terribles como evidentes que el 38% de las víctimas fueron a manos del Estado. Estamos hablando de 70.000 personas. La comisión, por ejemplo, 20.000 casos de tortura, digamos, señaladas así una por una, todas son del Estado. Pero así como los asesinatos que abres la puerta y matas a la persona, todos son de senderos. Hay tipologías de violencia muy típicas en cada fosa. Por ejemplo, es Estado. No hay sendero. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha detallado de manera exhaustiva los crímenes y los delitos del Estado y señalado los responsables de la mayoría de ellos. La Comisión de la Verdad señaló 40 juicios, acabada contra autoridades del Estado y otras personas acusadas de cometer delitos. En el informe final de la CBR, ha quedado expuesta a las prácticas de los llamados, entre comillas, agentes del orden. Los esfuerzos por construir la paz en el Perú. Los esfuerzos de construcción de paz han sido muy intensos y también con orientaciones políticas diferentes. Para el Estado, dirigido en ese momento por Alberto Fujimori, la idea de la paz estaba más cerca de la propuesta de paz romana, pero aumentada y justificada por la barbaria senderista. La idea de una reconstrucción del pacto social surgió a partir de varios sectores democráticos, tanto de izquierda como de derecha, digamos, y de la propuesta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En la propuesta de reconciliación se afirma la necesidad de reconstruir el pacto social y busca una solución de fondo y profunda de los problemas que fueron la causa del conflicto. Salomón Lerne, presidente de la Comisión de la Verdad, no era de izquierda, era un liberal, como él decía, íntegro, que no podía aceptar la violación de los derechos humanos. Esa fue la composición que tuvimos. Esta propuesta fue entregada formalmente al Estado en la figura del presidente Alejandro Toledo en los primeros años del siglo XXI. Yo estuve en la entrega y también escuché las expresiones de Toledo que dijo «buena carga que me tiran a mí», francamente. O sea, no hizo mucho. El Estado se vio en la obligación de reparar los daños físicos, psicológicos y materiales ocasionados por la guerra, pero priorizó la reparación material y dentro de ella no una reparación material individual a las víctimas, sino una reparación llamada colectiva, sobre la cual hubo un debate muy grande. Porque un puente no resuelve los problemas de la guerra. En realidad, más específicamente, de interés infraestructural. Diremos que tampoco esa reparación fue exitosa y no pudo cubrir las zonas que fueron devastadas en el conflicto. Ha sido la sociedad movilizada la que insistió y luchó por la atención a las víctimas con una adecuada reparación integral, el repudio a la violencia y por la memoria expresada en monumentos como «El ojo que llora» y el Museo de la Memoria. Monumentos que intentaron ser destruidos como «El ojo que llora» por fuerzas fascistas, en realidad. Y el Museo de la Memoria, que ha demorado su construcción porque el Estado y los funcionarios, y había gente que se oponía, etc., que fue demorado, pero finalmente se constituyó. Pero que se mantienen ahora y que tienen muchos opositores y detractores. En el último congreso se vetó la posibilidad de que eliminaran el Museo de la Memoria y destruyeran el ojo que llora. El ojo que llora es un área donde están todos los nombres de los que vieron. La construcción de la paz como un esfuerzo de reconstruir y reconciliar a la sociedad peruana ha sido muy lento, muy lenta y difícil. Para muchos la derrota de los senderistas es un asunto acabado. Pero lo real es que las raíces de la violencia estructural y de la justicia se mantienen con toda su fuerza en el país. El Perú no es un país reconciliado. A raíz del conflicto ni ha alcanzado la paz. Muestra de ello son las sensibilidades que se encuentran a flor de piel cada vez que se rememora el conflicto y el asunto es motivo de aguda polarización. Esto muestra que el problema está presente todavía a varios años del conflicto. La concordia no ha llegado a la sociedad peruana. Abimael Guzmán ha muerto en la cárcel, pero manifestando hasta el último día su odio a todos los que peleó. Y los generales que pelearon con él, general Muel, también ha muerto, y jamás pidió perdón por nada. Es terrible eso. Pero la concordia en el sentido de establecer el acuerdo no lo tenemos. Por eso el Perú está fraccionado. Por eso pongo las broncas que tenemos y por eso no nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Augusto Castro Carpio. Yo no voy a hacer ahorita una síntesis para que aprovechemos el tiempo mejor para el debate y al fin quizás pasamos a una pequeña síntesis. Pasamos entonces a Carolina Jiménez. Muchas gracias, Carolina. Sí, creo que sí. Buenos días a todas y a todos. Poder compartir la mesa para discutir sobre un tema que sigue siendo fundamental, como lo decía Marina en la presentación del espacio para nuestra América, como es la posibilidad de poder tener la paz como un bien común de la humanidad. Yo he organizado algunas notas que titulé recuperando una expresión que utilizó Adolfo Pérez Esquivel en un evento que una vez lo invitamos en Bogotá, que decía que a Colombia la paz le fue negada y creo que eso es un poco lo que estamos asistiendo en este momento. Entonces, la titulé entre la paz negada y las luchas por la paz. Un poco voy a hacer referencia, que agradezco a Augusto que nos plantea como esa perspectiva histórica, esa trayectoria histórica de la segunda mitad del siglo XX, que es como en la que se configuran en efecto todos los movimientos insurgentes de la región. Y entonces yo voy a centrarme en entendiendo esa perspectiva histórica del conflicto colombiano, en lo que representó el acuerdo de paz con la insurgencia más antigua y más grande de América Latina, como lo fue en su momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, EP. Lo primero que quisiera señalar entonces es que el acuerdo final de paz, que firmamos en 2016, ya ahorita en noviembre se cumplen seis años de la firma de ese acuerdo, quizá es el acontecimiento político más importante en la historia reciente del país. Porque a través de ese acuerdo se buscaban dos cosas, básicamente, bueno, es bastante complejo el acuerdo, en toda la comunidad internacional ha sido reconocido como quizá el acuerdo de paz más sofisticado, con más elementos, pero yo creo que para nosotros representaba dos cosas. Por una parte, generar las condiciones para el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Y por la otra, quizá más importante, creo yo que incluso el mismo cese bilateral, generar unas bases o construir unas bases para generar una transición hacia una nueva organización social en Colombia. En ese sentido, el acuerdo es valorado como un dispositivo de transición para unas reformas fundamentales que se requerían en la sociedad colombiana, que pasaban en efecto por la reparación de las víctimas, pero sobre todo por el fortalecimiento democrático en la dimensión económica y política. En ese sentido, yo creo que el valor cobrado por el acuerdo de paz abrió un nuevo momento político para la sociedad colombiana y por eso desde diversos sectores sociales y populares, sobre todo, se ha abrigado con mucho impulso el acuerdo en la perspectiva de situarlo como un bien común de la humanidad. Yo creo que eso es fundamental porque, como lo señalaba Augusto, no era un problema de pacificación, no era un problema de dejación, sino que implicaba la paz como un bien común y eso permitía situar el acuerdo no como un acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, sino como un acuerdo social que involucraba al conjunto de la sociedad colombiana y eso es determinante un poco para entender por qué no se ha implementado y cuáles son las luchas en perspectiva de la paz. En ese sentido, la paz, como decía hace algún momento, trascendía el cese de la confrontación armada y se situaba como la posibilidad de construir un nuevo entramado de relaciones sociales y de prácticas colectivas conducentes a la construcción de una organización social justa para el cuidado de la vida en comunidad. Ahora bien, pese, digamos, a la esperanza que nos acompañó a todos en noviembre del 2012 cuando se firmó el acuerdo, el balance hace seis años de la firma es bastante desolado. Yo quiero como proponer en dos miradas la perspectiva de la desolación, en la lógica de la implementación, pero también lo que ha emergido con la firma del acuerdo porque nos ponen una lectura distinta. Cuando hablamos nosotros en términos de la implementación, es importante decir que el Estado colombiano, en cabeza de los dos ejecutivos, tanto del gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente de Iván Duque, han dificultado materializar los objetivos propuestos. Es decir, ha habido una posición gubernamental de o distorsionar o excluir elementos fundamentales para avanzar en un escenario de construcción de paz. Y eso es justamente lo que explica la crisis humanitaria que vivimos hoy en el país, que arroja cifras realmente dolorosas y alarmantes, que ahorita, bueno, puedo compartir algunas de ellas. Entonces, en esa lectura de primer plano, realmente el balance sobre la implementación del acuerdo final es muy problemático, pero una segunda lectura, o una lectura mejor de segundo plano, revela la importancia y el significado social y político que ha tenido la firma del acuerdo para el despliegue de procesos sociales y de nuevas trayectorias sociopolíticas que no se habían podido desplegar bajo la existencia de la confrontación armada entre el Estado y las FARC. Y a eso quiero hacer referencia un poco a las rebeliones populares que hemos venido viviendo en el último lustro, el mismo proceso electoral que estamos viviendo y todo lo que ha implicado el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por eso es importante diferenciar como esos dos escenarios para entender el sentido de lo que ha pasado en el país en el último lustro. Atendiendo como esas dos ideas, he organizado la presentación en tres momentos muy generales. Uno, para contarles un poco sobre el estado de la implementación del acuerdo, ya además en términos de la técnica, de políticas públicas y demás. Un segundo momento, para situar algo de esas dinámicas y procesos sociales tras la firma del acuerdo, particularmente la rebelión social del 28 de abril del 2021 y la del 19 de noviembre del 2020. Y finalmente algunas ideas generales de cierre. Entonces, frente a la primera idea sobre el estado de la implementación del acuerdo final. Yo les decía hace algún momento que el estado del proceso de implementación es precario, frente a que las voces gubernamentales indiquen lo contrario. Diferentes estudios que incluso no compartimos, pero ayudan a mostrar el drama del proceso, señalan que a cinco años de la firma de los acuerdos de paz, ya más o menos se han implementado entre el 50 y el 60 por ciento de las disposiciones establecidas. Esos mismos estudios que realmente tienen unas metodologías bastante acotadas indican que en el caso colombiano no se llega a una implementación del 20 por ciento de lo establecido. Y el 20 por ciento de lo acordado realmente no son las medidas fundamentales en términos de lo que se requiere para desmontar los órganes de la guerra en Colombia. Aquí es importante decir algo porque se tiende a explicar lo que ha pasado con el acuerdo a la luz del gobierno de Iván Duque. Pero hay que señalar que desde el mismo gobierno de Juan Manuel Santos se empezó el incumplimiento con el acuerdo. Y esto es muy problemático porque fue el gobierno o fue el presidente que negocia el acuerdo, que recibe un Nobel de paz en función del acuerdo, pero que tan pronto firma el acuerdo, que era su propósito, y logra en seis meses el desarme más rápido de cualquier guerrilla en el mundo. La guerrilla que más rápido ha hecho dejación de armas en el mundo tras la firma de un acuerdo ha sido las FARC. A menos de seis meses de dejar las armas, de firmar el acuerdo, las FARC hacen el proceso de dejación y se quedó sin ningún dispositivo de negociación. Eso condujo a que desde ese momento realmente fuese bastante claro el incumplimiento por parte del Estado colombiano, lo que indica realmente una voluntad bastante acotada de los sectores dominantes para alcanzar la paz y realmente situarlo en su propósito fundamental, que era desmovilizar a la guerrilla de las FARC. En ese sentido, hay tres elementos que son muy problemáticos del gobierno de Juan Manuel Santos, que es importante señalarlo porque empiezan a dar cuenta del incumplimiento que iba a ser objeto este acuerdo y que pone una situación bastante problemática para avanzar en un acuerdo de paz con el ELN. Es decir, es una guerrilla que no tendría unas garantías efectivas hoy si firma un acuerdo de que va a haber un objeto de cumplimiento por parte del Estado. ¿Qué hizo Santos para incumplir el acuerdo? Tres elementos fundamentales. Financiación. Es una paz desfinanciada. Hay diferentes estudios que muestran, más o menos los estudios indicaban que se necesitaba cinco puntos del PIB para lograr cumplir el acuerdo y la financiación que estableció el Estado colombiano no alcanza un punto del PIB. Entonces, realmente no hay condiciones financieras de impulsar todas las políticas requeridas para implementar el acuerdo. Lo segundo es el cambio de temporalidad. El acuerdo establecía que se debía en 10 años implementar todas las medidas. El gobierno de Juan Manuel Santos, a través de lo que se denomina el instrumento de política pública, plan marco de implementación, lo amplía a 15 años sin ampliar el presupuesto. O sea, de facto, lo que está diciendo es en 15 años, con mucho menos plata, vamos a impulsar algo, medidas que realmente eran urgentes por el nivel de crisis social, económica y humanitaria que se vivían en los territorios. Y lo tercero, el gobierno de Juan Manuel Santos, pese a que tenía un dispositivo normativo que lo habilitaba para impulsar desarrollos normativos muy rápido, porque se creó un mecanismo especial para legislar las leyes de la paz, decidió no presentar el grueso de la agenda normativa que se requería. Entonces, ya desde Santos, en el año que acompañó en la implementación del acuerdo, se empezó a mostrar el incumplimiento y en efecto, posteriormente, luego cuando llega el gobierno de Iván Duque, pues el escenario empeoró mucho más, porque es un gobierno que llega con el lema de hacer trizas el acuerdo de paz y hay que decirlo, no lo logra. Y es importante situar no lo logra, porque también eso permite entender un poco lo que ha venido pasando con el uribismo en Colombia, con lo que ha venido pasando en la sociedad. Entonces, lo que tiene que hacer Duque es una voltereta, si me permiten la expresión, y es simular que está cumpliendo el acuerdo de paz. Ante la imposibilidad de desmontarlo y de hacerlo trizas, empieza la simulación de su cumplimiento y a través del acuerdo de paz empieza a impulsar una serie de políticas que nada tienen que ver con el acuerdo de paz, pero que les pone la chapa del acuerdo de paz. Este incumplimiento, entonces, en los seis puntos que componen el acuerdo, nos pone en un escenario realmente dramático. Quizá el corazón del acuerdo era el punto uno, o es el punto uno referido al tema de reforma rural integral, ahí realmente el avance es precario. En lo que más había ilusión era la posibilidad de democratizar el acceso a la tierra. De las tres millones de hectáreas que se había comprometido el acuerdo a entregarle a las comunidades rurales pobres, a la fecha solo se han entregado 200.000 hectáreas, para que ustedes más o menos vean el indicador de cómo va el asunto. En términos de participación política, había dos asuntos nucleares en el acuerdo. Uno era todo el tema de garantías al ejercicio de la protesta, y el otro era condiciones de democratización del sistema electoral, y ninguna de las dos avanzó. Y eso explica el tratamiento represivo y doctrina contra insurgente con que el Estado colombiano repele las protestas sociales. Las cifras sobre las violaciones de derechos humanos en las pasadas movilizaciones del 28 de abril del 2021 son alarmantes. Se habla de más o menos de 4.500 abusos policiales, 80 chicos con pérdidas de sus ojos por las agresiones oculares, 45 casos de violencia sexual, hay documentación de 100 chicos y chicas desaparecidas, 40 asesinados, es decir, realmente fue un tratamiento muy represivo, y un poco lo que buscaba el acuerdo era generar garantías para realmente que la protesta tuviera un tratamiento democrático. El tercer punto, que era central y era el referido al fin del conflicto, pero sobre todo garantías de seguridad en los territorios. Lo que ha pasado en estos seis años es que ha aumentado la crisis humanitaria, volvemos a asistir a un despliegue de masacres brutales, en solo... Durante el gobierno de Duque se han cometido 200 masacres que han cobrado la vida como de 1.100 personas, tenemos esa misma cifra de asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, van como 330 excombatientes asesinados, entonces realmente las condiciones humanitarias en los territorios son peores hoy que antes de la salida de las FARC, porque justamente lo que pasó con la salida de las FARC fue que otros grupos armados empezaron a confrontarse el control de territorios que eran estratégicos por diversas características y en la mitad quedó toda la gente sin condiciones de protección y de cuidado por parte del Estado colombiano. Entonces, como se puede apreciar realmente, el escenario es bastante sombrío, ¿cierto?, en términos de crisis humanitaria, del mantenimiento de condiciones de desigualdad social, en justicia territorial y que obviamente se agravaron en un contexto de pandemia. Bueno, dicho esto, es importante situar una segunda idea que resulta un poco más esperanzadora, que son las dinámicas y procesos sociales tras la firma del acuerdo. Yo creo que es importante decir que en el último lustro, Colombia vive un momento de movilización social intensa que no se había podido desplegar en bastantes años. Las de 2021 y de 2019, que son las dos grandes movilizaciones de los últimos años, en todo caso tienen antecedentes importantes con la minga. Bueno, quizás ustedes ayer supieron que los centros colombianos premiaron, propusieron de premio a las ciencias sociales a la minga por todo el trabajo de lucha y de producción social del conocimiento. Y en todas estas expresiones de movilización se ha situado la defensa de la paz y la lucha por el reconocimiento de la paz como bien común de la sociedad. Y esto lo que nos empieza a indicar son dos elementos. Que pese a que el mapa de primer plano pareciera ser tan dramático, realmente que no existan las FARC más en el momento político ha posibilitado el despliegue de la rebelión social que no tiene la chapa ya de ser guerrillera. Es decir, el Estado colombiano con la existencia de las FARC, cualquier expresión de rebeldía popular, la categorizaba dentro de la insurgencia, hoy ese enemigo interno ya no existe y eso ha posibilitado el despliegue también de un proceso social de rebelión muy interesante, pero a su vez incluso la disputa misma o el proceso mismo electoral en curso. No quiero decir que la firma del proceso de paz explique en su totalidad lo que estamos viviendo hoy en el momento electoral, pero sí genera unas condiciones importantes para que ese tipo de propuestas se estén hoy viviendo en el país y que realmente resultan bastante esperanzadoras, ¿cierto? En ese sentido, es importante situar, porque ya se me está acabando el tiempo, las elaboraciones cada vez más robustas y complejas que han venido haciendo diferentes sectores de la sociedad colombiana, particularmente sectores populares, sobre el sentido de la guerra, los responsables de la guerra y la necesidad de avanzar a la paz. Digo esto porque se había intentado construir una narrativa de que la guerra se explicaba solo por la existencia de algunos grupos armados y no por todas las condiciones del orden social vigente como elementos dinamizadores del desarrollo de la guerra y hoy el ejercicio de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Jurisdicción Especial de la Paz, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas han dado muchos elementos para entender quiénes son los responsables de la guerra, ubicar a terceros como responsables de la guerra, ubicar todo el entramado y las imbricaciones entre las fuerzas políticas y económicas con las estructuras armadas y eso ha sido muy importante para tener socialmente una comprensión mucho más robusta de lo que está pasando y por eso digo que esa comprensión social más robusta de lo que pasa permite sostener de manera más clara un proceso de rebelión social y permite situar un proceso electoral distinto. Como se me ha acabado el tiempo simplemente quiero cerrar diciendo que en este momento nos encontramos en un desafío o una serie de desafíos muy importantes en Colombia pese digamos al incumplimiento seguimos creyendo que el acuerdo de paz es un dispositivo fundamental de ahí que en la agenda electoral pero en la agenda del movimiento popular se siga situando la necesidad de reconducir el proceso de paz y dar cumplimiento a lo cardado es necesario en efecto medidas urgentes y prioritarias de garantía de seguridad en los territorios porque la crisis humanitaria realmente es dolorosa y lamentable es importante poder generar condiciones de negociación con el ELN cierto que es la segunda guerrilla que sigue en confrontaciones en los territorios aunque les digo es muy difícil tendría que haber un gobierno que dé un poco más de garantías para que una guerrilla con los antecedentes de incumplimiento de FARC pues participe en un proceso de dejación de armas y de acuerdo de paz y algo que es fundamental y que se ve muy difícil pero con lo que el movimiento social y que ha estado en la agenda del movimiento popular es lograr avanzar en una reforma a la doctrina militar de las fuerzas militares en Colombia en tanto realmente tiene un carácter bastante autoritario y contrainsurgente bueno un poco cierro diciendo que el campo está abierto y en disputa y que la paz sigue siendo una uniciente fundamental para la sociedad colombiana se sigue reclamando en las calles y esperamos que este 29 de junio podamos tener un resultado electoral favorable a recuperar las sendas de la paz porque es un riesgo enorme un resultado electoral bajo las coyunturas que estamos viviendo hoy en el país muchas gracias muchísimas gracias a vos Carolina y ahora entonces tras la presentación sobre Perú y la presentación sobre Colombia pasamos a El Salvador con el compañero Roberto Osvaldo López 15 minutos ¿verdad? 20 ah 20 se ha visto cuando queden 5 bueno me da mucho gusto saludarles y estar aquí con ustedes compartiendo sobre la experiencia salvadoreña en procesos de paz y de transición a la democracia que se vivió a partir de 1992 mi ponencia la hago con un sentimiento especial porque bueno estoy abordando un tema que por el país en el que nos encontramos se vuelve muy muy significativo dado que el proceso perdón dado que el sí que el proceso de pacificación de El Salvador se institucionaliza en enero de 1992 cuando se firmaron los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado precisamente aquí en la ciudad de México en el castillo de Chapultepec la construcción de estos acuerdos no fue nada fácil porque fueron necesarias varias reuniones en países distintos antes de llegar a la firma acá en México un proceso que fue largo y que se intensificó sobre todo a partir de 1989 luego de la masacre de la UCA en El Salvador el contenido de los acuerdos se fue definiendo a medida que se iba avanzando y se iban tratando temas fundamentales como el alto al fuego definitivo el papel del ejército en el posconflicto la conversión de la guerrilla en partido político las garantías de respeto a la vida y a los derechos humanos en la transición a la democracia y el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas y de otros países en la vigilancia digamos de la implementación de los acuerdos pero si se enfrentaron con dificultades y más de una vez se tendió como a retroceder digamos en el proceso que se llevaba sobre todo cuando se ponían sobre la mesa los intereses políticos y económicos de las partes que estaban negociando y además esa mezcla con desconfianzas y temores que siempre estuvieron presentes y que marcaron el ritmo de las negociaciones por otra parte hay que tomar en cuenta que había poca experiencia digámoslo así en la gestión de procesos de este tipo de parte de Naciones Unidas que estaba acompañando esto y por el otro lado también las partes que estaban en la mesa de negociación esta no era su prioridad en realidad no era su primer objetivo no era precisamente negociar sentarse a negociar sino ganar la guerra en el campo de batalla la negociación en realidad terminó siendo como ya una obligación prácticamente y eso por supuesto marcaba ya la actitud con la que se llegaba a este proceso de negociación y entonces resultó ser un proceso en el que cada punto negociado se convertía en una batalla digámoslo así y se buscaba una conquista que implicaba la implementación de estrategias que hacían ver el proceso como una batalla sin armas en la mesa eso también marcó mucho digamos el contenido y la calidad misma de los acuerdos de paz 30 años después de la firma de estos acuerdos y luego de muchas evaluaciones que se han hecho discusiones que hemos logrado tener con algunos de los firmantes de estos acuerdos que todavía sobreviven de revisar muchos documentos y de analizar avances y logros así como deudas e incumplimientos se puede decir que su contenido constituyó una plataforma institucional sobre la cual se debieron ir construyendo más acuerdos o acuerdos complementarios que los reforzaran que ampliaran y que profundizaran a medida se iba avanzando en el cumplimiento ¿Qué lograron realmente los acuerdos y qué fue lo que no pudieron resolver? es una pregunta que siempre nos estamos haciendo cada vez que recordamos esa firma de los acuerdos de paz en los nueve capítulos que componen el documento de los acuerdos de paz salvadoreños se puede ver que hay temas que lograron ser abordados con más cuidado por ser temas sensibles y porque de su cumplimiento dependía mucho la estabilidad del país y del proceso mismo temas como Fuerza Armada la Policía Nacional Civil el sistema judicial el sistema electoral los derechos humanos la participación política del FMLN y el cese del enfrentamiento armado fueron temas cuidadosamente digamos discutidos y abordados en el acuerdo de paz pero hay otros temas que también fueron abordados y a los cuales se le dedica un espacio importante en los acuerdos pero que desafortunadamente no alcanzan a poner las bases sociales y políticas lo suficientemente sólidas para resolver problemáticas que en definitiva constituyen la fuente generadora de conflictos sociales todavía en la actualidad los acuerdos en la dimensión económica y social y el calendario de trabajo apenas dejaron planteada la necesidad de crear entidades que trabajaran para mover voluntades y establecer compromisos preventivos para que la pacificación y la transición a la democracia no se revirtieran está claro que la principal preocupación fue poner fin al conflicto armado asegurar la participación política del FMLN en la contienda electoral y la construcción de una nueva institucionalidad para el control y la vigilancia de la sociedad civil mientras se dejaron en reposo digamos aquellos cambios estructurales necesarios para romper con los círculos viciosos que mantienen una buena parte de la población en condición de marginalidad de pobreza y de exclusión social las políticas sociales y económicas que debieron discutirse en el proceso de negociación y ser resueltas en los acuerdos de paz terminaron en manos de burócratas neoliberales incapaces de ver más allá de la dinámica del mercado en términos institucionales hay que reconocer que el sistema de justicia y el sistema electoral mostraron avances muy significativos que hicieron que buena parte de la población les diera el beneficio de la duda y comenzara a confiar progresivamente en su trabajo por otra parte la nueva institución policial Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública que se pusieron a funcionar en sus inicios dan muestras esperanzadoras en su forma de relacionarse con la población sin embargo con los años fueron perdiendo pero también digamos como ese espíritu de los acuerdos de paz y terminaron convirtiéndose en instituciones de vigilancia y de represión muy fuertes por otra parte la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos constituye un paso importante para que las personas comiencen a ver al Estado con menos desconfianza el problema con estos avances es que no pudieron desvincularse de intereses políticos electorales y tampoco se lograron las condiciones para que la sociedad civil ejerciera una labor de contraloría y exigiera un manejo responsable de esta institucionalidad creada con los acuerdos de paz por tanto el proceso de pacificación y de transición a la democracia avanza con una institucionalidad nueva y esperanzadora pero con recursos sociales y políticos muy limitados es un proceso que se enfrenta al reto de generar confianza en una población que sigue sin resolver sus problemas económicos con empleos precarios con subempleos o trabajo informal con lo que no puede cubrir apropiada ni suficientemente sus necesidades básicas por otra parte se avanza con la pacificación y la transición a la democracia pero se va perdiendo la intensidad muy rápidamente porque los conflictos sociales persisten las desigualdades se mantienen la exclusión social sigue reproduciéndose en muchas formas y el valor de la vida se relativiza a medida que las dinámicas del mercado marcan la pauta para distinguir entre lo que vale y no vale entre lo que debe priorizarse y lo que debe descartarse y por tanto la paz y la democracia no logran sostenerse en una sociedad que valora más las ganancias económicas y políticas que la dignidad de las personas haciendo una lectura desde la perspectiva de los derechos humanos hay que decir que los acuerdos de paz y la institucionalidad que nos aportaron abrieron el camino para lanzar y dejar atrás un conflicto armado que destruyó mucho porque dañó las bases sociales políticas y económicas sobre las cuales se podría montar un proyecto social nuevo pero la agenda establecida para su cumplimiento dependió demasiado de la voluntad y el poder de las élites políticas y empresariales y limitó los espacios para que la sociedad civil asumiera un papel más protagónico para que se organizara para que la paz y la democracia pudieran ser no sólo conquistas políticas sino sobre todo conquistas sociales el problema es que con una institucionalidad tan vulnerable y una sociedad civil tan dispersa y desorientada las formas autoritarias de gobernar encuentran un terreno fértil y van tomando fuerza al tiempo que la situación de los derechos humanos se deteriora aceleradamente con ese panorama es que actualmente vivimos en El Salvador bajo un régimen autoritario que ejerce el poder y respetando la institucionalidad democrática desconociendo y desmontando los avances que se habían logrado con los acuerdos de paz y que actúa con poca transparencia e impone y aplica políticas de manera arbitraria pasando por encima de la dignidad de las personas y con una actitud de intolerancia ante las críticas y las denuncias por sus fallos y por otra parte manteniendo una política de criminalización de toda acción y organización que no coincide ni corresponde con su agenda política de cara a la paz que se nos pierde hay desafíos que tanto el Estado como la sociedad civil deben de reconocer y de asumir se puede decir que el gran desafío para el Estado está en recuperar el valor y el sentido de la democracia y con eso dar un mensaje diferente a la sociedad civil para que pueda creer y confiar pero la democracia no se nutre solo de ideas y buenas intenciones es por eso que también se requiere de una nueva generación de políticas públicas que tengan impacto sobre las condiciones materiales de vida de las personas pero cuyo diseño e implementación sea hecho de forma participativa para que la población se organice y sea partícipe de los procesos de cambio y de transformación del lado de la sociedad civil hay que decir que no puede permanecer pasiva ni callada aún en tiempos de relativa calma digamos su capacidad de organizarse y de exigir al Estado debe crecer cualitativa y cuantitativamente porque la experiencia del proceso de pacificación y de transición a la democracia en El Salvador nos muestra que si la sociedad civil no hace suyos estos procesos y no se organiza ni se involucra entonces estos procesos pueden convertirse en campo abierto para que los autoritarismos resurjan y la democracia se mire reducida a un conjunto de procedimientos y formas burocráticas que sólo sirven a los intereses de las élites políticas y empresariales que sólo buscan sacar provecho sin importarles la vida la justicia la equidad y la solidaridad Muchísimas gracias por la exposición compañero pasamos ahora al caso de México con el compañero Miguel Concha te paso el micrófono para hablar sobre los procesos y luchas por la paz en América Latina balances y perspectivas desde la perspectiva de México quiero proponer un proceso de pacificación que sigue vigente y es muy significativo que es el conflicto que tienen los pueblos y comunidades indígenas con el Estado y gobierno mexicano siguiendo el esquema que nos propuso la organización de este panel 1 de hablar de algunas interpretaciones sobre el alcance de los procesos de paz un balance sobre el cumplimiento de las partes con el propósito de valorar que tanto los cursos tomados ayudan a explicar el proceso social reciente presentación la paradoja del levantamiento indígena iniciemos con una hipótesis sobre la paradoja que puede representar el proceso seguido en el levantamiento indígena y la culminación de la negociación con el gobierno en los últimos 70 años de la historia de México no ha habido un movimiento armado que despierte la amplia solidaridad de la ciudadanía como el de enero de 1994 en la región de los altos de Chiapas que ante el escaso cumplimiento de sus demandas específicas haya además contribuido a cambios de importancia en la vida política en los diversos balances esta paradoja está implícita como lo señaló el antropólogo Giberto López y Rivas no obstante que el diálogo fue suspendido y hasta la fecha no ha sido reanudado el EZLN demostró que es posible crear las condiciones políticas y la correlación de fuerzas para obligar a sentar en una mesa de negociación a un gobierno autoritario para desarrollar esta situación paradójica analicemos primero uno el carácter del movimiento zapatista dos las razones del apoyo social que concito tres las estrategias del gobierno cuatro los aspectos cumplidos e incumplidos de sus demandas cinco los cambios políticos de fondo que se experimentaron el movimiento zapatista este no apareció de manera espontánea ya que fue resultado de un largo proceso de gestación y del encuentro de dos espacios sociales por un lado el México profundo y rebelde el México que en Chiapas favorecido por el gobierno primero y por el abandono gubernamental después creció y se organizó en la selva al margen de todos los beneficios pero también al margen del corporativismo lo cual aunado al acompañamiento religioso de la diócesis católica de San Cristóbal de las Casas le permitió desarrollar nuevas formas de sociabilidad y de organización comunitaria enriquecidas por la pluralidad étnica de los migrantes a la selva quienes ante las sucesivas etapas de la modernización gubernamental vieron desaparecer los organismos públicos que resultaban vitales para su producción de autoconsumo y finalmente vieron modificada la legislación que les permitía mantener la esperanza en el acceso legal a la tierra todo lo cual dio lugar a que pasaran de una organización social a una organización política y de allí a una organización militar por otro lado el México subterráneo el de los grupos clandestinos políticos militares era un secreto a voces incluso voces gubernamentales que en Chiapas se desarrollaban organizaciones armadas nadie imaginó su dimensión su consistencia ideológica ni su capacidad de maniobra política el apoyo social que concitó tampoco fue espontáneo fue producto de largos procesos organizativos de la sociedad civil ya sea en la versión de organizaciones civiles o de movimientos sociales ambos agraviados por el fraude electoral de 1988 por las negociaciones funestas del tratado de libre comercio cuya entrada en vigencia tuvo como principal acto el levantamiento indígena en Chiapas y por el autoritarismo típico de los gobiernos mexicanos entre comillas fuertes expresado en la frase dirigida a las protestas sociales ni los veo ni los oigo esta sociedad civil reaccionó de inmediato en contra de la estrategia inicial del gobierno de exterminar al movimiento zapatista cuyo momento de mayor demostración de capacidad movilizadora fue la célebre marcha del 12 de enero de 1994 punto culminante de la solidaridad que forzó al gobierno mexicano a suspender la estrategia de exterminio y a formalizar la mediación política de la figura emblemática del obispo Samuel Ruiz que ya había buscado desde las primeras horas del levantamiento quien la aceptó y posteriormente promovió con repercusión nacional una comisión integrada por miembros connotados de esos dos mundos el civil y social el gobierno surgido del fraude electoral de 1988 parecía haber recompuesto su legitimidad a partir de acciones espectaculares y de la profundización del modelo neoliberal en el país asentado en una maleable opinión pública que antes de ese movimiento le daba una aceptación en las encuestas superior al 50% pero era un gobierno fuerte en apariencia lo que quedó puesto en evidencia con los sonados asesinatos políticos del candidato del PRI a la presidencia y posteriormente con el del secretario de ese mismo partido algo fundamental se había resquebrajado en la maquinaria del control político del país la complejidad de la vida pública nacional no podía ser mayor en esos momentos la sociedad mexicana estaba profundamente indignada el EZLN tuvo la capacidad política de convocar al apoyo nacional e internacional de una izquierda que resentía aún el impacto de la crisis ideológica simbolizada con la caída del muro de Bernil el levantamiento indígena apareció con un enorme potencial de esperanza la sociedad civil mexicana desplegó su potencial de creatividad dándole un sentido de difusión y comunicación a su presencia en el cinturón de paz y posteriormente en el espacio civil por la paz así como en la conferencia civil por la paz por su lado el gobierno mexicano no supo leer con perspectiva histórica ese proceso y siguió estrategias contradictorias primero aceptó dialogar y llegar a acuerdos pero no estuvo dispuesto a cumplir los fundamentales acotó el espacio político para su negociador inicial hasta forzarlo a renunciar nombró a sucesivos representantes sin capacidad de construir o aceptar alternativas se dio ante las presiones del ejército reanudando la ofensiva y el hostigamiento armado se dio igualmente ante la oposición partidaria que sin embargo supo hacer el juego y lograr importantes avances como la reforma electoral que le dio gobierno propio al entonces distrito federal y abrió las puertas del senado al pluralismo partidario como afirma el antropólogo gilberto lópez y rivas el zln demostró que es posible crear las condiciones políticas y la correlación de fuerzas para obligar a sentar en una mesa de negociación un gobierno autoritario que el único diálogo deseable es el que se hace con la participación de la más amplia representación de la sociedad civil de los pueblos que conforman la nación y de las fuerzas políticas sociales y gremiales de todo el espectro político del país pero sobre todo que es posible negociar sin renunciar a principios y a la congruencia ética los acuerdos de san andrés sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas han sido claves en la construcción de una nueva relación pueblos indígenas estado y sociedad y han establecido una nueva relación entre el estado la sociedad y los pueblos indígenas en este país la imagen folclórica del indio que lo condenaba a la petrificación museográfica la mercancía turística y la incapacidad innata entre comillas para enabolar demandas nacionales y alianzas nacionales e internacionales se trastocó y apareció de pronto como un actor social y político imposible de desconocer independientemente de la traición posterior de la clase política y de los tres poderes de la unión a nivel federal y estatal constituyen una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indios de México que se ha venido desarrollando durante estos últimos 21 años y un referente necesario para las siguientes luchas de resistencia contra las corporaciones del capital depredador neoliberal desde la primera mesa del diálogo el zapatismo impuso la problemática indígena en el debate nacional y obligó al Estado mexicano a negociar los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena con los cuales a diferencia de muchos sectores sociales el EZLN y los pueblos indios cuentan con una estrategia la autonomía para resistir los embates de estas políticas neoliberales y defender los patrimonios naturales y recursos estratégicos propios y nacionales y con un proyecto civilizatorio distinto al que ofrece el capitalismo mundial ello no obstante se logró únicamente su firma en el primer tema sobre derechos y cultura indígena se suponía que a partir de esta mesa se seguirían otras como la de democracia y justicia bienestar y desarrollo las cuales igualmente abrirían el debate de otros temas de alcances nacionales diversos ello no obstante el gobierno al iniciar la mesa segunda no mostró ninguna disposición para cumplir sus primeros compromisos y debatir otros temas optando en cambio por el silencio y la falta de propuestas no obstante pretendiendo además ganar tiempo para profundizar su estrategia militar contra insurgente que paralelamente a las negociaciones siempre mantuvo y amplió extendiendo la militarización de las comunidades indígenas mediante el establecimiento de retenes bases campamentos guarniciones y grandes instalaciones castrenses en toda la zona del conflicto apoyando también la creación de grupos paramilitares fue por ello que a partir de entonces la lucha de los pueblos se ha desplazado más bien hacia la defensa de sus territorios y la defensa de los bienes comunes han quedado reservas y pendientes hasta nuestros días a las reformas constitucionales al artículo 27 sobre la integridad de la propiedad social y común de la tierra así como al reconocimiento del pluralismo jurídico y de los sistemas de educación propios de los pueblos indígenas además de su reconocimiento como entidades de derecho público no sólo de interés público su escala comunitaria y regional los componentes que sostienen su integridad territorial y jurisdiccional y su libre determinación y autonomía y termino la sociedad mexicana reaccionó indignada ante la ofensiva militar diseñó estrategias para forzar el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos pero eso no significó que toda ella asumiera la condición la conducción política del ZLN para eso pienso se hubiera tenido que transformar en fuerza política pasar de la interpelación político-militar a lo político-social esto a su vez implicaría el abandono de ZLN de su identidad militar construir una organización política que como tal tuviera una agenda política nacional más allá de las demandas regionales y siendo organización política emergente hubiera tenido que construir acuerdos no necesariamente electorales con otras fuerzas opositores con las que pudieran existir puntos de contexto programático a ninguna de estas condiciones parecía estar dispuesto el ZLN tuvo la capacidad de posicionar en la práctica la agenda indígena la agenda de sus derechos la agenda de la exclusión social la prolongación innecesaria en el tiempo para resolver un profundo conflicto social que desde meses atrás había dejado de ser un conflicto militar condujo tanto a la disminución de los apoyos al ZLN como al desgaste del propio gobierno que como ocurrió en muchas partes de América Latina solo tenía como respuesta a la crisis social y económica la profundización del neoliberalismo y con él la profundización de la misma crisis para el futuro quedó la necesidad en la sociedad mexicana de generar consenso ciertamente sobre la limpieza y efectividad de los procesos electorales pero también sobre el modelo de desarrollo que requerimos en el que antes que la estabilidad se ponga como valor fundamental la justicia que sobre los acuerdos se pongan los contenidos y estrategias de la política social que antes de actuar con criterios clientelares se tenga que actuar con criterios redistributivos todo ello demanda también el acuerdo sobre un tipo de régimen político que dé un lugar a todas las fuerzas políticas del cambio y que antes de la imposición piense en incorporar la participación ciudadana y la distribución de poder en las regiones se requiere en suma de un consenso para la distribución del poder del Estado en beneficio de toda la sociedad muchas gracias muchísimas gracias al compañero miguel concha pasaremos ahora las preguntas antes al título aquí de la coordinación de la mesa quiero hacer una que otra observación tenemos en esta mesa dos gobiernos progresistas de caráter en alguna medida popular con todas las contradicciones que sabemos que enfrentan en la transición material de la vida y también en su permanencia que son los gobiernos de México y Perú tenemos un gobierno de ultraderecha como el de mi país soy brasileña que es el gobierno salvagareño y tenemos ahora en Colombia el proceso electoral que enfrenta una posibilidad de un gobierno progresista a una posibilidad de un gobierno de ultraderecha en ese contexto me parece que la mesa que hemos escuchado ahora es fundamental ¿por qué? en las ponencias de los compañeros se ha hablado de bastante de los conflictos por los territorios y por la tierra como base material de los conflictos armados el compañero de Perú nos dijo de la diferencia entre paz y concordia de la imposición de la paz o de los acuerdos efectivamente populares la compañera de Colombia nos habló sobre la paz como bien común y sobre esa base material de la guerra que es hacia donde voy es decir las conquistas del pueblo en la lucha de clases y esa lucha como base material de la guerra con la exposición de El Salvador y un proceso antiguo de intento de construcción de acuerdos no de paz pero que se impone como paz hemos visto como esa base material del conflicto permanece aunque después de tantas décadas y cuando hablamos aquí de la situación de México y de la experiencia de un movimiento militar realmente indígena con base realmente indígena nos acuerda el compañero de México sobre la posibilidad que ha tenido el ejército zapatista de obligar a sentar en la mesa de negociación que me parece que es un punto importante si pensamos que los varios acuerdos de paz han sido muchas veces obligados para nosotros hemos perdido y de ahí nos sentamos entonces la posibilidad de que la mesa de negociación sea también una victoria son consideraciones fundamentales si pensamos en el fascismo el ultraconservadorismo ahora en nuestra América y en las contradicciones de los gobiernos progresistas muchas veces lo vemos desde Europa los vemos desde el mundo en general porque el ultraconservadorismo es realmente una tendencia en este momento mundial pero en nuestra América esa tendencia tiene que ver con los procesos que estamos debatiendo en esa mesa así como las contradicciones de nuestros gobiernos dichos progresistas como los queramos llamar o dividir y que opiniones tengamos sobre ellos también tienen relación con lo que estamos debatiendo en esa mesa no se puede analizar lo afuera de la historia tenemos afuera de la historia tenemos una región con altísima letalidad policial con un número de muertos que llega a índices de países que están en guerra si hablamos de la guerra entre Ucrania y Rusia por ejemplo tenemos números iguales aquí y sin guerra oficialmente declarada tenemos clases dominantes que han recurrido históricamente a la violencia como estrategia contra insurgente y como estrategia de contrarrevolución preventiva es decir cualquier análisis de conjuntura latinoamericana depende de lo que estamos debatiendo no se puede hacer un análisis de la conjuntura latinoamericana sin considerar a la violencia y a la base material de los conflictos que estamos debatiendo en los que hay que diferenciar como lo han hecho los compañeros la violencia estatal de la lucha armada como bien las luchas populares esto dicho pasamos a las preguntas para seguir debatiéndolo tenemos aquí hasta las once y media entonces creo que alcanzará algún tiempo para que podamos hacer un buen debate vale vamos ah por supuesto para que salga en la versión remota soy un salituante de México hay una con un denominador se hacen acuerdos de paz mayores o menores con grandes esfuerzos con grandes alcances o muy específicos pero posteriormente los estados no cumplen en los cuatro casos está claramente dicho firmaron pero acáptese pero no se cumpla ¿no? un poco y eso es parecería ser que la paz a la que aspiramos es imposible en el contexto mundial del capitalismo neoliberal y en esta regresión hacia la derecha que estamos viviendo y se me hace que es un elemento muy fundamental para que imposibilita el avance ¿no? y entonces tiene que ser construido desde abajo fue la opción de los indígenas ante el no cumplimiento lo hacemos por nuestra cuenta con grandes dificultades ha habido grandes avances en los pueblos indígenas de México si hubo efectos muy positivos no estábamos de acuerdo con la guerra pero tuvo muy buenos efectos positivos en el país se cambió el lugar de los indios pero a fin de cuentas se enfrentan a un estado que se niega a cumplir lo acordado ya no solo a digamos a cumplir sus propias leyes ni siquiera los acuerdos ¿no? entonces es un reto me cuesta mucho trabajo imaginar cómo se construye paz cuando a fin de cuentas los estados están sometidos a un sistema global tan dominante y perverso ¿no? Muchísimas gracias compañero ¿Quién está inscribente? Buenos días soy Fabio de Brasil es más un comentario que todavía no lo organice pero hace unos días conversaba con un colega que vive en Chiapas justamente y me comentaba que toda la violencia que está sufriendo pasó pero que es más bien una violencia que tiene que ver con el crimen organizado y y eso me me hizo reflexionar porque aquí estamos discutiendo sobre todo el terrorismo de estado ¿no? y en el contexto más actual del siglo XXI más allá del terrorismo del estado hay hay tejido social que se erosiona y una violencia que bueno si es cierto que hay relación entre no sé las maras o criminalizado narcotráfico y estado parapolítica en Colombia por así decir pero lo que lo que llamar la atención es que hay me parece que hay una camada de complejidad una otra camada de complejidad en este contexto o sea si cuando no se cumplió en San Andrés los apatistas dijeron bueno entonces lo hacemos por nuestra cuenta y dan espaldas hacia el estado pero ya ahora hay una otra camada que tiene que ver directamente con la violencia estatal es una violencia que está difusa por el tejido social todo México y por distintas partes de Latinoamérica y quizás eso tiene que ver también con la derrota de los procesos de cambio anteriores porque también lo que se discute aquí es que hubo intención tentativa de cambio social podemos estar de acuerdo o no en el caso del sendero seguramente no estamos de acuerdo pero hay otros por ejemplo el salvador es otra historia han sido derrotados al final entonces ¿qué es lo que en qué sociedad se construyó sobre la derrota de estos proyectos? eso y eso y por último tema a llegar como reflexión es que si el tema de la migración también o sea si en los años si en los años de la guerra fría la gente se organizaba para cambiar sociedad hay mucha gente que se organiza para cambiar de sociedad entonces eso también me llama la atención no sé si tiene que ver con la subjetividad manual a tener poco sencillamente con la ausencia de perspectiva entonces son algunas o sea no tengo una pregunta como tal pero son algunas reflexiones para y finalmente me te disculpo porque tengo una reunión ahorita pero me quedan cinco minutos más creo que hay una cierta correspondencia en otros procesos y en otros no tanto porque efectivamente las cosas no son iguales y los países son iguales en mi exposición hablé de unas guerrillas anteriores ejército de violación nacional el movimiento de izquierda revolucionario que operaron hicieron guerrillas etc pero fueron derrotadas en los primeros años de los 60 y 65 también estuvo toda la influencia del Che pero los militares que combatieron eso se dieron cuenta que había que hacer cambios y surgió un gobierno de Velasco que hizo una reforma agraria profunda después nosotros criticamos muchas cosas en esa época éramos jóvenes no nos parece pero fue una reforma burguesa que destruyó el latifundio en el Perú pero a pesar de eso Sendero se va a levantar apenas acaba el gobierno militar o sea alguien podría decir pero habiendo distendido bueno lo que pensamos muchos es felizmente que distendió porque si no Sendero se llevaba todo y tendríamos otro escenario en América Latina con un gobierno senderista bueno no estaríamos vivos muchos de nosotros eso también lo quiero señalar entonces ese es un tema ahora por respecto a las firmas de paz en realidad nosotros no tuvimos un acuerdo de firma de paz Fujimori engañó al senderismo lo hizo firmar un papel ¿por qué? porque la estructura de Sendero es una estructura así vertical donde cualquiera era un Abimael ¿no? un monstruo al agarrar la cabeza de un grupo que no se había derrotado porque Sendero no se lo derrotó pero al tener como agarrada la cabeza el senderismo se desubicó un sector siguió en guerra pero el grueso planteó salvemos la vida del líder y busquemos un acuerdo de paz por eso es que la derecha siempre tiene miedo de que vuelva a resurgir y todos son terrupulos ¿por qué? porque el tema no se resolvió se firmó un acuerdo que no sirve para nada y en realidad tenemos una sociedad que no quiere el sendero por sus maneras pero si está presente en términos de sus luchas de sus necesidades y eso está ahí intocado y los gobiernos que han seguido con el neoliberalismo porque no tuvimos izquierda no podíamos tener izquierda ustedes están peleando por Petro ahora nosotros hemos tenido a Pedro Castillo pero lo que ha salido hay no sé pues no sé será gobierno progresista eso decía bastante ¿no? popular diría yo sí pero que está en contra de la mujer está en contra de la educación popular mil cosas entonces es un dolor de cabeza para nosotros en este momento pero al margen de eso en el Perú se han roto muchas de las cosas el ejército el ejército no es el ejército de Pinochet no es ese ejército yo entiendo la situación de México cuando veo cómo reacciona la sociedad y cómo el gobierno a pesar de ser un gobierno de derecha negocia no es un gobierno facho pues un gobierno fascista tiene otras características y los conocemos en el Perú no ha habido ese gobierno fascista ha habido gobierno de derecha pero que que negociaban no hemos tenido una derecha como la de la Colombia que la tuvimos hace mucho tiempo ni tampoco como ARENA ni como esos grupos entonces creo que eso cambia porque las luchas de los pueblos en algunos lados han derrotado cosas de sus propios estados antiguos en otros casos han sido entonces es un proceso habría que ver de alguna manera cuáles son las tendencias ahora pero la en el país en el Perú la derecha está arrinconada sobre todo la derecha política en el sentido de su capacidad porque la derecha política en el Perú pues es blanca y Perú no es de blanco entonces es muy difícil que tengan una representación pero si es una derecha común hay más preguntas de la audiencia creo que hacemos todas ahora y después pasamos a todos los ponentes y y que haré el compañero a mí me tocó vivir esto dentro de la montaña en la frontera con Chapa ¿verdad? y bueno el nosotros lo vivimos en medio de la guerra ¿no? y vivimos el momento de esquipula ¿verdad? cuando se comenzó en 1987 se comenzaron los procesos de paz de toda Centroamérica ¿verdad? y curiosamente en el 87 se estaba terminando esa esquipula cuando comenzó una ofensiva muy fuerte dentro de el Ixcán guatemalteco ¿no? una ofensiva que fue muy muy fuerte sin embargo no pudo masacrar como había masacrado dos años antes ¿no? y yo siento que lo de a mí me ilumina mucho lo que dijo Miguel sobre el movimiento zapatista ¿verdad? yo conocí aquí algunos periodistas como Sincer ¿verdad? y había otro también no me acuerdo sus nombres eran muy amigos de don Samuel ¿verdad? y uno de ellos me dijo nosotros no queremos que lucera en México lo que ha sucedido en Guatán yo creo que eso debe haber tenido que ver con cierto control del ejército mexicano a caer a no caer en las barbaridades que había caído el ejército guatemalteco yo me acuerdo el ejército mexicano esto fue en el ochenta y ochenta y tres todavía no no había estallado movimiento zapatista ¿no? se metió a Guatemala porque no 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 se veía bien la frontera ¿verdad? iba medio perdido se metieron en la frontera y cayeron a un campamento de población civil que acababa de ser invadido por el ejército guatemalteco ¿no? y nosotros nos enteramos porque había refugiados que eran guatemaltecos que vivían en México y nos contaron lo que había habían dicho los del ejército mexicano que barbaridad lo que hicieron estos guatemaltecos compañeros del ejército guatemalteco y eso que no había matado gente pero entre arriba mataron pollos y mataron animales y todo ¿verdad? y quemaron las casas las casuchas que había entonces eso no sé ¿verdad? si se puede si se puede eso pero creo yo que debe haber influido para la respuesta que tuvo el ejército mexicano sobre el movimiento zapatista mucho más pero sí lleno de cuarteles y todo ¿verdad? pero son mucho más cautos ¿no? por otro lado la guerrilla guatemalteca debe haber tenido contactos con el etcétera con los zapatistas ¿no? pero nunca nunca tuvimos nosotros y estábamos y estábamos de un lado de la frontera nunca tuvimos contactos de la guerrilla guatemalteca digamos la guerrilla guerrillera pues que está en el del monte con la guerrilla del zapatista ¿no? porque era muy peligroso para la guerrilla guatemalteca el perder el apoyo del gobierno de México que entonces el gobierno de México estaba apoyando a la guerrilla guatemalteca pues apoyándola indirectamente ¿no? pero con tal de que no no levantara a mi gente no levantes a nuestra gente ¿sí? después llega bueno pasando tiempo ¿no? llega el momento de la firma de la paz ¿no? una cosa que no tocaste suficientemente fue el ¿cómo se llama? el estallido de las maras guatemalteca no era imposible que hubiera maras en tiempos de la guerra porque o se la soplan los de un lado o se la soplan del otro lado no podía haber intermedio ¿sí? entonces llega un momento en que se suprime un lado del conflicto comienzan a surgir las maras y además los militares comienzan se comienza a ver cómo los militares estaban vinculados con el narcotráfico compañero ¿se puede concluir? sí bueno son es tal vez no tengo conclusiones ¿verdad? pero sí es complicado solo la última cosa ¿no? en México el movimiento zapatista el movimiento indígena indígena nacional internacional en México ¿cuál es la población indígena? ¿qué porcentaje es? 10 12 Guatemala Guatemala son 50% no tuvo no tuvo eso de México ¿por qué no lo tuvo? lo está teniendo ahora con los líderes mayas intelectuales que tienen el peligro de no estar ya vinculados con el pueblo muchísimas muchísimas bueno tenemos ahora hasta las 11 y 30 si alguien más tenga alguna pregunta le garantizamos ¿no? entonces pasamos a las consideraciones finales ¿puede ser? dale tenemos 20 minutos para 4 personas entonces 5 minutos por persona y bueno cuando vuelve el compañero le pasa la palabra empezamos por ti claro ¿puede ser? ¿sí? bueno el grueso de las reflexiones han girado sobre todo frente al caso mexicano centroamericano pero yo tuve la misma sensación escuchando a los colegas que tuviste tú frente a a la complejidad del de los procesos porque independientemente del yo creo que Augusto decía algo que es muy importante las derechas en todo caso son distintas en todos estos estados latinoamericanos yo podría un poco o lo que me viene a la mente con lo que ha señalado son como tres elementos que me parece fundamental y que creo que termina siendo comuna a todas estas experiencias en efecto las disputas y la construcción de la paz la termina siendo la gente en los territorios en las condiciones más adversas pero tienen una capacidad desde la lógica de lo comunitario de construir y de garantizar permanencia en los territorios que es sorprendente nosotros digamos que todo el proceso de aprendizaje en términos de las disputas por la paz en Colombia lo tienen moviendo por la paz y las organizaciones populares previo a la firma del acuerdo porque es que es la única forma del cuidado de la vida y de garantizar en el territorio es decir tuvieron que terminar construyendo institucionalidad negociar con los actores armados llegar a acuerdos y creo que es hoy ante un incumplimiento del estado lo que les posibilita seguir permaneciendo en los territorios en condiciones muy difíciles como las que aquí se ha recreado pero que creo que es fundamental en ese sentido yo creo que en efecto pues el estado se organiza a través del ejercicio de la violencia y ese estado cuando ese ejercicio de la violencia puede verse trastocado a través de la firma de un acuerdo no lo va a cumplir ni lo va a negociar en el caso del estado colombiano fue muy claro y lo tenían muy claro en el acuerdo de paz no se incluyó una negociación de la doctrina de las fuerzas militares es decir no abrieron un mínimo espacio de reforma de las fuerzas militares que era el dispositivo fundamental para el desmonte de la doctrina contra insurgente entonces la negociación posibilitó abrir escenarios reformistas en campos de la vida social que eran fundamentales mejorar condiciones en el mundo rural generar garantías de participación política pero una reforma que desmontara la doctrina contra insurgente del estado colombiano no se logró y se esperaba un poco era que el acuerdo y en un cumplimiento generara condiciones para llegar allá entonces es indicativo en efecto que el estado en la lógica de la violencia como está construido creo que ahí no iba a dar márgenes para generar condiciones efectivas de la desmilitarización del orden social en su conjunto no obstante digamos pese a eso creo que es muy importante y lo sentí un poco también en todas las intervenciones es esos acuerdos de paz si permiten desatar cosas importantes en las sociedades al final el acuerdo en su incumplimiento termina constituyendo si sea en un dispositivo para poner debates para romper comprensiones para que emerjan nuevas elaboraciones que me parece que en eso si genera condiciones disruptivas y por eso o en ese sentido creo yo que terminan siendo muy valiosos y como lo veo yo en el caso colombiano y un poco escuchando a los compañeros ahí hay otros elementos que emergen de los acuerdos más allá de lo estrictamente que podría indicar el acuerdo en sí mismo es decir lo que desata socialmente para unas elaboraciones diferentes incluso para una desvelación mucho más clara de esa violencia estatal que niega abrir espacios de democratización yo creo que ahí hay una potencia importante a valorar en esos ejercicios muchísimas gracias carolina pásame entonces ahora el compañero augusto si cierre bueno yo yo creo que esto nos obliga a una nueva como se dice para los que ya tenemos un tiempo fuera digamos de estos temas de la violencia no en el caso de Colombia porque creo que están muy metidos todavía en el tema y nos obliga a repensar todo ¿no? porque ¿cuál es el comportamiento de las fuerzas de derecha? y hoy día aparece una derecha sobre la derecha y en todas partes entonces eso habría que mirar cómo lo vamos a procesar pero también por otro lado hemos aprendido que a pesar de que el cese de fuego a pesar de que este la paz no es el no resuelve los problemas sociales por lo menos permite que la gente no se muera entonces un acuerdo de paz es fundamental de todas maneras a pesar de que no claro que nosotros queremos más queremos que sea una paz que tenga desarrollo que de alguna manera signifique una calidad de vida de la gente nueva etcétera etcétera y eso no se consigue con el cese de fuego ese es un proceso con otras características y también hay otra cuestión que en los sectores del pueblo no todos los sectores del pueblo están de alguna manera en una dinámica digamos democrática también han heredado las viejas no del poder entonces tenemos este dirigentes que son terribles ¿no? este y entonces ahí tenemos que saber distinguir el grano de la paja y saber construir organizaciones no solamente para poder contra la derecha sino también contra las execrencias del propio movimiento social y popular hay sinvergüenza y eso es terrible entonces este quiero decirles que en un proceso claro ahora entiendo por qué en los países viejos socialistas estos esa lucha que decían el señor Mao y Lenin y todos decían ahora empieza la lucha era el partido ¿a qué se referían? yo nunca lo entendí pero en realidad lo que se referían era que había de todos porque el partido se transformaba en un partido del pueblo y en el pueblo no todos necesariamente planteaban proyectos entonces creo que la construcción de las sociedades la democracia es importante pero creo que hay que tener organizaciones políticas de nuevo tipo con una nueva comprensión digamos socialista o qué se yo para que puedan de alguna manera transitar en este periodo de construcción de la verdadera paz la concordia que he querido señalar en este momento muchísimas gracias compañero pasamos ahora a Miguel Concha disculpe a Roberto Osvaldo López disculpe bueno muy brevemente solo quiero apuntar sobre lo siguiente en la experiencia de El Salvador si pudimos constatar que a pesar de los esfuerzos y los avances que se pudieron dar con la firma de los acuerdos de paz y como decía con esa institucionalidad que se fue construyendo y que generó tanta esperanza digamos en la sociedad eso no era suficiente no fue suficiente porque los acuerdos de paz no llegaron a tocar digamoslo así un aspecto muy importante que tiene que ver también con las posibilidades de cambio en una sociedad que es la dimensión cultural ¿ya? y cuando hablo de la dimensión cultural en este caso me refiero a que en la sociedad salvadoreña históricamente porque hay que decirlo que se ha ido repitiendo digamos ese 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 patrón de comportamiento de ocupar el autoritarismo para resolver las diferencias y las desigualdades en en la en la sociedad ese autoritarismo que persiste todavía porque como decía no fue abordado culturalmente este proceso de paz sino que se quedó solamente a nivel de institucionalidad y a nivel de digamos compromisos políticos pero la manera de procesar y de resolver las desigualdades y los conflictos ya siguen ya enfrentándose a esas formas autoritarias ya y esa y la tendencia a la imposición de de ideas y de y de y de formas de trabajo en buena medida la experiencia que hemos observado con las maras y pandillas responde responde a esto ¿no? ya hay desigualdades sociales hay exclusión social y la la las maras y pandillas lo que hacen es también reproducir ya formas autoritarias para expresar por una parte por supuesto su situación pero también para ir buscando alguna solución ya sin abrir la posibilidad de formas no violentas de resolver las cosas sí vamos muchísimas gracias compañero le pasamos ahora la palabra a Miguel Concha sí mi intervención será comentando un poco desde la lucha de lo que yo ya tocaba en mi presentación de las organizaciones civiles en la defensa de sus derechos a propósito de lo que decías de que aquí en este panel sabemos quienes estamos en dos gobiernos progresistas y en otros dos pues más bien conservadores o de derechas no y me quiero referir al caso mexicano y este ya se me quemaban las aves las abas por referirme a un posicionamiento hace algunos algunas semanas de un grupo de 195 organizaciones civiles de toda la república que están ocupándose de distintos temas con distintas estrategias a propósito en distintos lugares ¿no? y que hablan de las propuestas participantes en una reflexión colectiva justamente en la situación actual estamos de acuerdo con diversas políticas del gobierno actual como el combate a la corrupción y al huachicoleo es decir pues ya saben lo que es el huachicoleo ¿no? el extraer clandestinamente de los ductos del petróleo el gas del petróleo la recuperación estamos de acuerdo con esas diversas políticas del gobierno actual como el combate a la corrupción y al huachicoleo la recuperación de la rectoría del estado sobre el petróleo y la energía eléctrica la distribución de recursos a los más pobres a las madres solteras a las personas con discapacidad a las y los estudiantes a las personas de la tercera edad a las y los campesinos lo cual sin duda es un punto de partida importante para la justicia social y la distribución de la riqueza pero estas medidas por sí mismas no generan políticas públicas suficientes para reconstruir el tejido social para impulsar las capacidades productivas de toda la sociedad para hacer vigentes todos los derechos humanos alcanzar la justicia para las y los familiares de las y los desaparecidos ni para combatir a fondo las causas de la pobreza la violencia la discriminación la migración y el cambio climático más allá de los discursos para un verdadero combate al neoliberalismo y a la corrupción es fundamental una amplia crítica y creativa participación de las y los ciudadanos y de sus organizaciones cosa que adolece el gobierno federal actual progresista no a fin de que la cuarta transformación que propone no independencia reforma revolución cuarta transformación ahora no quede con un proyecto de estado fallido y sin corazón pues para poder arraigar requiere entusiasmar con propuestas fiables sumar todas las fuerzas disponibles por el cambio ir mucho más allá del corporativismo y proponer dispositivos de participación ciudadana que permitan incidir en las políticas públicas en una carta que se le escribió al presidente se le decía respetuosa y democráticamente le pedimos un diálogo político y decía para construir una democracia fuerte queremos una democracia fuerte no inclinque no de pacotilla no de carrizo para construir una democracia fuerte es fundamental una participación de la ciudadanía amplia consciente informada crítica proactiva a través de sus organizaciones para consolidar un proyecto de nación que no deje a nadie atrás donde nadie quede fuera para hacerlo se requiere sumar con propuestas fiables así como erradicar el corporativismo y formalizar dispositivos de participación y diálogo que permitan a la sociedad civil incidir efectivamente en decisiones de gobierno concluyo diciendo eso que acaban de decir las organizaciones civiles lo ha hecho el EZLM sin pedir permiso estableciendo una plataforma de derechos indígenas que ha servido para todos los grupos indígenas hasta el punto de que tienen lista una reforma constitucional y legal que tienen lista y que son los intereses económicos y políticos de siempre los que impiden que se avance en cambios estructurales pero pues hoy seguimos muchas gracias compañeros bueno entonces agradecerle a todas todos todas que estuvieron aquí con nosotros en este primer panel del foro este primer panel trató de balances y perspectivas en los procesos de luchas por la paz en América Latina agradecerles específicamente y principalmente a Augusto Castro Carpio Carolina Jiménez Roberto Osvaldo López y Miguel Concho a nuestros ponentes de la mañana les esperamos aquí en el próximo panel gracias